Música Esa no fue coincidencia que seamos fácil Son las que siempre gustan la alegría Sesenta años menos de historia Como la muñeca que te vive en mi hora Son sargentona y un poco ansiosa Y cuando salís la hija muy nerviosa Esa sonrisa que ella no la tenía Cuando te clavó la tujera la tía Sabes que estamos orgullosos Apeno a veces debiste Sabes que estamos Sonrisos por vos Un ruso de la gente que era la santa bonita Y un trato con tu sol y de dieta Y yo me acerro a la brasil en la santa Haciendo un baile de la ruta ya Y así te recuerdes que te esbojense Y un poco la muñeca que no la hay peces Cuidado, cuidado Mi tenisada serás adoptado Cuidado, cuidado Mi tenisada serás adoptado Viste por muerta la abuela dos veces Y a Facundo mataste sus veces Revisar fechas no era tu fuerte Tarde al examen llegaste dos veces Sabes que estamos orgullosos Apeno a veces debiste Sabes que estamos Que no te estamos orgullosos Y la gente da las dos labiositas Y un trastor con tus ojos y venidas Y yo me acerro a la brasil en la santa Y yo me acerro a la brasil en la santa Haciendo un baile de la ruta ya Y así te recuerdes que te esbojense Y así te recuerdo que te esbojense Y así te recuerdo que te esbojense No como un abuelo que me dio la especie Cuidado, cuidado Mi tenisada serás adoptado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Y así te recuerdo Tarde al examen En mí Poica Peí No como un abuelo que me lleve Tu sabes qué No como uno No No Gracias.